Matt se ha vuelto a reconectar a la vida que tenía anteriormente, donde estaba cerca de la naturaleza, en el video lo vemos como en los viejos tiempos, donde se menciona que solo llevó las cosas suficientes que le ocuparon en su mochila y estaba tratando de construir para poder acampar, él siempre se ha sentido más cómodo con la naturaleza y que él se encontraba en estos momentos reconectando, también menciona que espera que estén bien y que recuerdes que tienes dentro de ti la fuerza interior para arreglar las cosas cuando suceden cosas malas, pues así Matt se ha vuelto a reconectar como los fans lo conocieron en la naturaleza, sin duda este momento muchos fans les recuerda a cuando lo veían en la serie y podemos decir que esperamos lo mejor para Matt y que siga reconectándose con la naturaleza como lo hacía antes, les pondré parte del video donde se ve a Matt disfrutando de este momento. ¡Suscríbete al canal! Y en otro video salen mencionando que es fácil distinguir a los amigos reales de los amigos falsos, al igual que la familia es fácil de distinguir a la verdadera familia, que todo está en la forma en que nos tratan, dice Matt, que él tiene un par de amigos y que por eso sabe que tiene un montón de conocidos y que ese par de amigos está ahí para ayudarlo con sus problemas, que los verdaderos amigos siempre están ahí para ayudar, Esto se ha sabido de Matt Brown recientemente, quien se encuentra despejando su mente y haciendo actividades que le hacen muy bien, ¿Tú qué opinas? ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando, Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!